Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy analizaremos cómo detener la resurrección de la corrupción policial y judicial en el Ecuador. Hemos vuelto a tener un país donde los policías se mueven con dinero. Ahora, si usted quiere arrestar a alguien, tiene que tener dinero, si no, no lo puede arrestar. Tuve un caso en Tonchigüe, en Same, específicamente. Me robaron. Conocí a quien me robaron porque encontraron al tipo que estaba vendiendo las cosas. Entonces yo recuperé la cosa que estaba este tipo vendiendo y donde la policía lo detuve. Lo, perdón, lo recuperé el bien y fui donde la policía para que lo detuvieran. Pues, fue imposible. Vino la policía, vino el patrullero, se dieron unas vueltitas, dijeron que esto es cuestión de la PJ. Fui a la PJ. Me dijeron, sí, pero usted sabe, sí, lo vamos a ir a visitar, ¿no? Y no se olvide de unas colitas y el almuerzo. Ese fue el sistema. Y finalmente no vino el policía, no se hizo nada, no se pudo asesinar. Y me robaron toda la casa, no es que me robaron una cosa. Me robaron toda la casa. ¿Y quiénes me robaron? Vecinos de al lado. Dos chicos del cuerpo de paz fueron atacados en la mariscal. Y uno de ellos fue apuñalado en el cuello. ¿Ustedes creen que la policía hizo algo? Estando en la mariscal con tres peces. A otro lo robaron. A sí mismo en la mariscal y caminando. Se fue a hospedar allá por la iglesia de la Basílica, que es un barrio peligrosísimo, por supuesto. Y lo volvieron a robar. Como no tenía nada, pues, le perdonaron todo, pero dijo, ya me robaron hace un minuto. A otro chico le atacaron porque era gringo en la Carolina. El policía estaba al frente. Fue y pidió ayuda al policía. El policía, estando con el uniforme, descaradamente le dijo, yo no estoy de turno. Este es un gran problema que estamos enfrentando ahora. Hemos vuelto a esa policía que está lista los fines de semana cuando hay feriados para colocarse en la carretera y sacar la plata para el trago. Esa es la policía que hemos vuelto a tener. Eso que desapareció con Correa. Porque se le exigiría inclusive que haya polígrafo. Pero ahora no. Hemos vuelto a la misma policía que, como vamos viendo, en el caso de los periodistas asesinados, están implicados en la desaparición de un dinero del huachu, que ha sido el gran problema por el cual se arma el relajo en la frontera. Bien, pero eso no queda todo así. Tenemos el problema de los fiscales. Sigo un juicio porque fui agredido por defenderle a Lenin Moreno y a Rafael Correa el día 24 de noviembre de 2016. Me lesionaron, me hirieron, me atacaron pelucones que viven en Casa Blanca y que son del CREU y del Partido Social Cristiano. Tuvimos una discusión. Me salí, terminó la discusión, fui a mi casa, me esperaron y me atacaron. El fiscal ha llamado a mis testigos tres ocasiones para tratar de encontrar contradicciones. Y resulta que la fiscalía donde va a parar mi juicio, el 11 de febrero del 2014, a dos dueños de camaroneras en las que se encontró cocaína, liberó, a dos presidentes de juntas parroquiales que se les encontró cocaína en la carretera, liberó. Bueno, ¿qué estamos pasando? ¿Qué estamos hablando de la fiscalía de Atacames? Entonces, estamos viviendo nuevamente el mismo problema que hemos vivido siempre. Una policía corrupta. Recordemos que ya en la época de Correa hubo ese problema, pero el jefe, el comandante en jefe de Esmeraldas, que era un coronel, fue destituido porque estaba vinculado al narcotráfico. Y fueron encontrados policías narcotraficando. Pero, por lo menos, se controlaba eso. Había un real seguimiento de la policía. Hoy, los policías se prestan para hacer testimonios con el fin de vengarse de Rafael Correa, porque recuerden ustedes que ellos intentaron el golpe del 30 de septiembre del 2010, y muchos de ellos, amigos, familiares, etc., fueron a la cárcel, pero después se los soltó. De todas maneras, perdieron su jerarquía, su puesto de policías. Fueron sacados de las filas policiales, y pues la venganza no ha faltado por haber sido sacados de los puestos de policía. Y los fiscales, pues oye, tenemos fiscales en Manta, en Granaví, que han sido vinculados con el narcotráfico, y están en la cárcel. Recordemos cuántos jueces en Esmeraldas fueron sacados en la época de Correa, en la provincia de Esmeraldas. Nueve. Pero en la actualidad, todo es lentitud. Todo es lentitud. Usted se mete a un juicio, comienza, lo matan con la lentitud. Le examinan, le enredan, le buscan la quinta pata al gato, le buscan en el ruedo. Finalmente, hemos tenido la prueba más contundente de que la justicia ha vuelto a ser la misma justicia que existía antes de Rafael Correa. Porque desde el vicepresidente hasta la persecución que sigue ahora Rafael Correa, es ilegal. El fiscal no tiene nombramiento al que le acusa. La Corte fue elegida a dedo. La Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que juzgar a un presidente. Bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué punto estamos? Esta es la situación que estamos viviendo ahora respecto a la justicia. Usted, en este momento, tiene que pensar que si le violan a su hija el trámite para castigar al violador, puede ser más dificultoso, más angustioso y más demorado que cualquier otra cosa. Entonces, seguramente usted va a proceder como aquella editorialista del diario El Comercio, que el día domingo saca un editorial en el que dice que la soberanía del Ecuador, el soberanismo nos ha perjudicado. Cuando viene un país como Colombia invade a Ecuador y Ecuador le reclama, eso está mal. Eso es soberanismo. Cuando viene un presidente y le reclama a la embajada norteamericana por qué tiene todas las computadoras de la policía y por qué se apropió de todas las computadoras de la policía donde estaba su información y la mía. Eso se llama soberanismo. Hacerle problemas a los Estados Unidos es sacar la base de manta que ayudó a la invasión colombiana de Ecuador. Eso se llama soberanismo. Una base de manta hecha específicamente para detener la migración, hundir los barcos que llevaban y las lanchas que llevaban migrantes a Centroamérica. No para detener el narcotráfico porque ustedes saben y todos sabemos que se puso la base de manta en manta y en el mismo tiempo a pocos kilómetros nació el cartel de los choneros que se convirtió en el cartel más terrible del país que hacían tiroteos en plenas calles de manta que regaban cadáveres en todo el país. ¿Cómo fue posible que el cartel de los choneros pudiera existir a solamente metros de la base de manta y pudieran nacer a metros de la base de manta? Dígame usted si yo estoy equivocado. Entonces, nos enfrentamos a una situación crítica. La justicia ha vuelto a ser manoseada, ensuciada. Aún me recuerdo cuando el general José Gallardo y yo salimos a reclamar a la Pichicorte yo lo cargué en mis espaldas cuando él comenzó a declamar al frente de la Corte Suprema delante de los estudiantes de la SEC, la Católica y la Universidad San Francisco que protestaban contra la Pichicorte. En ese tiempo, mi general, mi coronel y amigo Luis Hernández que ahora ha metido mano a la Corte Suprema de Justicia haciendo lo mismo que hizo Gutiérrez con la Pichicorte. Estamos al frente. Los tres, Jorge Gallardo, Luis Hernández y yo éramos el fundamento, el equipo fundamental de la protesta contra la Pichicorte específicamente. Después se sumó León Rol 2 que vino a aprovecharse de la situación que actuó como defensor del general José Gallardo que estuvo preso y detenido por Gutiérrez en un cuartel primero y en su casa después y eso lo quiso utilizar León Rol 2 para proyectarse nuevamente a la candidatura al Ecuador por segunda ocasión. Pero terminó nuestro querido amigo Rol 2 perdiendo la noción sacándole al hombre que le estaba del cual se valió para proyectar su candidatura el general José Gallardo traicionarlo y preocuparse más por utilizar la fama el momento la eventualidad la popularidad porque ya se creía el presidente para andar vacilando con una pintora joven que para preocuparse por su campaña eso señores lo he vivido entonces sé cómo se ha manipulado la pichicorte ante esa situación hay una sola salida para poder detener esta degradación de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la nación y del defensor del pueblo que ahora son elegidos a dedo por el presidente mediante tres nombres que él escoge y después les dice a ellos ustedes decían entre mis tres cómplices mis tres secuaces mis tres serviles bien ¿cómo se puede detener eso? hay un solo camino usted tiene la posibilidad de votar por mí para ser representante ante el Consejo de Participación Ciudadana el próximo mes de marzo pero si usted es un defensor de los hipócritas no vote por mí si usted considera que la hipocresía es parte de su valor cultural y usted tiene que tolerar la hipocresía de su hijo o la hipocresía de su mujer la hipocresía de su vecino la hipocresía del amigo no vote por mí tampoco vote por mí si usted tiene que tolerar la traición si le traiciona a su mujer si le traiciona a su amigo si le traiciona el hombre al que usted le eligió para ser presidente si le traiciona el alcalde municipal al que usted le eligió para ser alcalde si le traiciona la persona en la que usted depositó su confianza y su voto entonces no vote por mí hágame el favor de no votar por mí no vote por mí si usted cree que yo estoy equivocado al defender a Rafael Correa no vote por mí porque yo voy a defenderlo y por eso voy a ser un candidato en el consejo de participación ciudadana para evitar que la justicia sea utilizada como venganza contra un expresidente del ecuador no por justicia sino como instrumento de venganza personal nosotros no pagamos jueces no pagamos policías no pagamos fiscales para que alguien utilizando nuestra plata utilice fiscales jueces y todo para saciar su venganza personal eso no lo vamos a permitir y con eso me despido muchas gracias 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 Gracias.